Porque si cuela, cuela, ¿sabes? Si cuela te queda un clipazo de loco Todos los fraggers hacen eso Venga, voy a matar a uno y disparan de wallbang Y nunca matar a nadie Es así, tío, los fraggers somos unos flipados Es lo que hay, tío Vale, está todo limpio Vale, está todo limpio, eh, podéis entrar ¡No! ¡Abajo! ¡Thunderbeat, tío! El escaleras Está todo limpio, chavales Esta se ha dado la vuelta a la Thunderbeat Vuelve por main, se ha pirado Poned una Claymore o algo O dejadme un drone Tengo al Orix aquí delante Tumbada, tumbada, tumbada Levantada de izquierda Levantada de izquierda Muerta, Thunder Otro más Otro, puta madre ¡Ay! ¡Ay, el smoke! El smoke me pusheaba a mí El smoke me ha pusheado, punto No tengo info Eh... Si había uno Geisa y el otro estaba en punto Están mirándote ahí la cámara Ahí está, los tienes localizados En la dronera, está holdeando a la dronera Se habrá movido Easy ace, easy ace Me ha encantado ese otro Puta madre O sea, a mí me dijeron que mis expresiones Cuando me... No cuando me enfado, pero cuando me quejo Que me matan o que sea Que soy como muy exagerado, ¿no? Como... Como que se me llena la boca diciendo palabrotas Soy muy mal hablao, muy mal hablao Creí que esto era una persona, rollo Que se estaba licheando Qué pena los ceros A vuestro equipo Ahí, ahí, Nicolás Explícaselo Claro, claro, ahí quiere llamar ¿Te ha visto el dron y os rompe? ¡Ay! 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 Nice try, bro Te habías hecho de locos A mí, ¿no? Ha desaparecido la cámara ¡Opa! Venga, ¿no? Por mirar Buenísimo Me acabas de salvar toda la vida Vale, ¿abrimos? Hay uno aquí en Pinterest Abajo en Recepción Ascensores Y al Zermite, ¿cuánta vida tiene? Vale Me acabo de matar ¿Abrimos? Se va, se va, se va para atrás Le suben las carreras Eh, sí Que rica Verga, vamos Ah, y no hace... Igual no hace falta P, ¿no? A ver Sí, sí Bueno, mute No llega ¿Que no? No, 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 no No llegaba Porque seguro que la ha puesto mal ¡Pop! Vale, da un segundo que te lo no hay, ¿vale? Y te digo Está uno detrás de bomba ¿Abro más o no? Yo no que le vamos a entrar, ¿eh? Puedo tirar flashes si quieres Cuidado Al fondo Al fondo en medio, en samuráis En la puerta samuráis A la cámara, cabrón Están subiendo por el Ministers ahora, a ver si Vale Son dos Están los dos ahí en samuráis Uno detrás de B Tiene flashes, Enrique, eh, acuérdate ¡Coño! Que está aquí conmigo, tú Y le he pegado un navajazo porque le he dado sin querer a la tecla ¡Bestia! Perdón, chicos, perdón Mira, ahí está Mira, ahí está La Valkyria Ah, no, el Warden Me ha enganchado Me ha enganchado el Warden Te has quedado con la espalda partida, Nico Y en la vida real, la verdad O sea El tío ¿Viste o no lo ha visto? ¿Qué? Esta gente Enfrost, eh Está volando Sale uno para abajo Eh... Te lo puedo mirar, si quieres, eh Te lo puedo mirar Voy a jugar aquí Sube otro escalero Son dos arriba Me ha romped el dron, Mozi ¿El mío? Sí, bueno, no sé si el tuyo ¿Quién eres tú? Yo, Ivana No, no, el tuyo no era El real de Sledge ¿Qué hace ese guardia? Vale, te va a salir, te va a salir, te va a salir Mozi, T4 Uf, buena Vale, está en la mesa, Mozi, ¿eh? Debería estar en la mesa, Difano ¿Qué está haciendo el personaje? No sabía ni que te podía subir esa piedra, tío Se ha descolgado en una piedra, el gilipollas Intentarle entrar al Mozi que estaba en la mesa Yo también el guardia en arriba ¿La mesa es la mesa? Tío, es que te había agachado el rato Para la meta Ah, que se lo ha cargado a sus colegas, ¿sabes? Ok, dude Ok Bueno, chicos Creo que por aquí viene uno Que había un dron No, pues claramente no me ha salido ¿Ha entrado la as? Muerta Qué buena, tío Es que ha entrado como si fuese un velociraptor, la verdad Hay uno droneando en balcones Me ha dejado de dronear ya Va a tirar granada Está ahí uno en rappel Vale No sé por qué, suena como que si lo tuviese al lado Muerta la... Muerta la... Vale ¿Qué coño ha sido esta ronda, tío? Pues tío La redención Me ha detectado un escáner Where is this? Ah, is this Seguro que me dan de wallbang Flores, Ivana, Sledge No, pues igual Achanta Hay drone cerca, eh Hay drone metido He roto, he roto Bueno Abajo Abajo va a querer entrar gente La ventana está sin abrir No, no Abajo digo por cocina ¿Rompen eléctrico en pumpa de B? Ivana muerta No Uf, menos mal ¿Dónde ha sido? ¿He roto drone de flores? ¿Muertas? Vale, ya no puedo embrizar ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Tío, pero ¿qué está haciendo esta partida? La defensa es nadie muera en los ataques La defensa hiperterra y tal, eh ¡No! ¡Y le falla el escopetazo! Bueno, ya nos ha jodido la... ¿La está esta? Mira, este, esta te la sabías tú A ver ¿Cuál eres? Adivina A ver Ah, esa es para cuando entre, ¿no? Sí, esa me la sabía Esa me la sabía Ha sido el de listo, pero esa me la sabía Esa me la sabía en TikTok Lo sabía en TikTok Fuente TikTok ¿Sabes? ¿Dónde pone el último? ¿Te he fijado la pared de fuera así, no? Es que no suelo jugar aquí y cae Te van a atacar, samurái Oh, oh Oh, oh, oh Imponín Lo tienes en el rappel fuera, ¿no? Sí, no, ya, qué putrón A ver Alguna forma de conseguir moneda rápido Con multiplicadores en eventos Esto más rápido, generalmente Por detrás, chicos, están en punto Han ruseado Han ruseado en punto, en punto, en punto Está plantando, ¿vale? En A Hay uno aquí, pin 2, pin 2 Stack Pin 2 stack A tu derecho, Capcom ¿Dónde están? Miligados Chavales ¿Dónde están? Menos mal que alcohol rápido porque si no No soporto es que venga un gilipollas y decirme Eh, ¿pasas frío? Mira que bien Claro Que te folle Pasar frío está bien porque no hace calor No porque pasar frío es frío Yo solo digo que hay una cosa Para no pasar frío Solo hay un truco y es Eh... Meterse a la mano en el logo Ya está Es calor instantáneo No, Tífano, no Coge eso, anda Coge eso Coge esa mierda Ponlos en Geysa y dos Capcom Buenísimos, tío Creo que están por aquí, hombre ¿Tú crees? Hay que protegerse del rival Eh, rusea en baño, rusea en baño Cuidado, escalera es baño ¿Qué es baño? A por ellos, a por ellos A por ellos Doc, aquí, a la derecha Vuelven a la ventana de antes ¿Dónde, dónde? Derecha, escalera Aquí Vale, vale Muerto el back ¿Dás por abajo media vida? Me imaginaba Puedo subir escalera de main Escalera de main ¿Pro? ¿Y el Sedax? Sí, por abajo A 12 metros Que se les ha caído el Sedax, tú A 12 metros A 13 metros era Sobre el cielo A 12 11, 11 No, era 3 Era 12 Era 5 Chicos, aquí, aquí Pin 2, escaleras de Pin 2 Carap Vale Madre mía, vaya foto ¿Cuándo has subido? Este, si llevo media hora mirando Aquí está abajo, eh Llega escaleras Unas escaleras Suben Abajo, abajo Dios Tío Tío, me está ahí jodeando aún ¿Dónde? Abajo, abajo La derecha Pero esta escopeta Tío, es criminal, eh Sí, me está abajo Solis No Y me mata, tío Acabas de dejar a EgoPlayer Y a Kerrigan Solo Yo ves Es que ¿Ves esto, tío? ¿Sabes esto? O sea, a ti me mata Un pavo con una escopeta En el dock Con ese Con ese ángulo, tío Es que te reporto Y te insuelto Bueno, eh Cuidado el residuo Sí Escucha escaleras de Main, eh, chicos Pin 2 O sea, traseras Donde el punto Joder Algo más ¿Aquí era ya? ¿Muerto? O las tengo yo desde abajo, ¿vale? Las escaleras por si suben No, no hay más, no hay más No hay nadie más Uno abajo En ultra habilitación ¿Dónde te están disparando? Me mata Faustino Abajo, abajo, mira Abajo Cuatro y uno Se va, ¿no? Me he fallado mucho Estoy de pa' la izquierda Cuidado, eh No, yo no piquearía Está por la izquierda ¿Por la izquierda es Main o frutería? O eso No sé, yo por la izquierda Acábalo Dos, dos Dos aquí, pin 4 Por abajo Joder, tío Estoy fallándolos todo Tengo los dos conmigo En el otro lado del edificio, eh Pues voy a poder Vale Hay uno que ha subido pa' arriba Cuidado, cuidado Que uno ha subido pa' arriba Y el otro No tengo ni idea Pero me voy a volver, eh Que les den por saco, tío Me estoy jugando al Champion 4 Mola que conmigo Pírate El otro El otro al fondo El tambor El tambor no, eh Tío, aquí abajo De escaleras, pin 4 El Shedex está aquí, eh, chaval Sigue ahí en pin 4 En habitación Sí se ha metido A la hatch A fragearlo Tengo yo, sí En 10 segundos Ah, GG, tío Vaya partida Más rara No sé En plan, hemos ganado Porque hemos defendido dos veces No porque hayamos jugado mejor Está igual O sea Está igual Bueno, hemos sido mejores Sí, técnicamente Hemos defendido dos veces Hemos sabido Votar el mapa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!